Yo no te puedo entender, no hay forma de comprender Si quieres conmigo por qué, sabes que soy una hermosa mujer Y este color, intenso profundo ya te tiene loco Anda trastornado, parece que te sacudió en torremoto Pero prefieres ante tus amigos guardar la apariencia Guardar la apariencia Me quieres a mí, entonces no digas que no te interesa Chao papito, sigues jugando con tus amiguitos Chao papito, sigues jugando con tus amiguitos Chao papito Chao papito, sigues jugando con tus amiguitos Chao papito Chao papito, sigue jugando con tu amiguito Chao papito Y que tú quieres de mí, que esté solo para ti Pernos a escondidas, un ratico al día Que falte calor y la cama vacía Deja la mentira en la infladera, nene Si nadie te ve, nada te detiene Cuando estamos a solas, corriendo hacia mi bien Espero no ser juguete que a ti te entretiene Bájale, 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 ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, 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 pues Bájale, 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 ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, 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 pues Bájale, pues Chao papito Sigue jugando con tus amiguito Chao papito Chao papito, chao papito, chao papito Chao papito Sigue jugando con tus amiguito Chao papito Chao papito Sigue jugando con tus amiguito Chao papito Chao papito, sigue jugando con tu amiguito Chao papito Me pasé en el camino, dime que tú no me estabas esquivando A mí me parece que tú andas muy mal, atiéndete eso porque no es normal Tú no eres baby vegan para darte la de No tengo tan plaga bestia y tú no me vas a iniciar Tú no estás tan papi pa' ser gracioso Y ven pa' que aclara la cuenta Porque no entiendes negocio Tú no estás tan papi pa' serte gracioso Y ven pa' que aclara la cuenta Chao papito, sigue jugando con tus amiguito Chao papito Chao papito, sigue jugando con tus amiguito Chao papito Chao papito, sigue jugando con tus amiguito Chao papito Chao papito, sigue jugando con tus amiguito Chao papito Bájale, 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 qué, 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 báj Y si tú no sabes cómo es que se juega esto Ya tú sabes papi De media monarquía pa' arriba